El Programa de Arte en Acción da a los padres una oportunidad de participar dentro de las clases de una manera real, ¿verdad? Tenemos en River Glen la habilidad de tener un socio con los padres, ¿verdad? Nosotros podemos lograr lo que hemos logrado gracias a ese enlace con los padres. Y aquí es otro ejemplo. Los padres sirven como docentes de arte. Por medio del currículum de Arte en Acción, ¿verdad? Las lecciones ya están escritas. El vocabulario ya está identificado. Y hay varios ejemplos o recursos que pueden ver los padres por medio de Arte en Acción. Y de esa manera ellos se sienten a gustos enseñando la lección. Porque están preparados no solamente para enseñar el proyecto, sino también la historia de ese artista o de esa obra de arte. Y de esa manera los papás que vienen, los padres de familia que vienen a ayudar con la clase de arte o enseñar la clase de arte, toman un rol, un papel sumamente importante aquí porque están enseñando a los estudiantes qué tan importante es que los padres, los adultos, están involucrados en la educación de sus hijos. Y además los hijos de esas personas que vienen a ayudar se convierten en celebridades de la clase, ¿verdad? y los estudiantes están contentos y esperando el tiempo de arte. Porque es un tiempo especial donde pueden crear una obra o aprender sobre esa persona, ¿verdad? Ese arte. Y entonces es mágico como todo concuerda para crear un ambiente especial. Además nuestros padres que vienen para ayudar en arte están creando comunidad aquí en nuestra escuela, porque los padres están trabajando para el bien de todos los estudiantes. Y están trabajando para desarrollar las habilidades de todos los estudiantes. Y están trabajando con la maestra para desarrollar esa comunidad también entre padres y maestros. Los maestros pueden ver a los padres trabajando con sus estudiantes y pueden identificar otras maneras en que puedan ayudar, ¿verdad? Y también los padres se sienten el poder de estar involucrados aquí en la escuela. Entonces eso es lo que, cómo sirve Arte en Acción con los padres.